¡Ahhh! 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 Ha habido dos agresiones, la verdad es que han sido muy fuertes. Las dos han sido una en la línea 16, otra en la línea 3. Los dos conductores han tenido que ir al hospital con contusiones y heridas. Creemos que ya basta, que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo lo mejor que podemos. Esta vez han sido dos personas extranjeras que han sido las que han originado esta situación. Pero bueno, ya estamos hartos de tanta agresión, de tanta... Ya es la séptima ya de este año. Y bueno, yo creo que basta ya, vamos. Bueno, todas las agresiones han venido todas debido a la gente que viene pues pasada, bebida, en condiciones que no son normales. Vamos a hablar con todos los trabajadores y desde el comité, desde luego, que una vez que haya una agresión, al día siguiente estamos pensando en hacer dos horas de paro o empezar ya con medidas un poco más serias. Después tenemos otro tema, que empiezan ahora todas las fiestas de la comarca, de los pueblos de la comarca que lleva el transporte urbano. Entonces en estas también tenemos la misma problemática, que hay mucha aglomeración de gente, ciertas horas de la noche es imposible andar. Entonces sí que exigimos a que se impliquen los alcaldes de la comarca de Pamplona que pongan medios, que busquen de alguna forma presencia policial, sobre todo en las paradas que más gente se monta. Y creemos que eso haría mucho para reducir este tipo de situaciones. Por un lado, nosotros hemos pedido que las ordenanzas mancomunidad se cambiasen y que hubiera unas penas de multas, unas penas, unas sanciones para según qué tipo de conductas dentro del autobús. Porque hasta ahora esas sanciones no estaban recogidas en ningún sitio. Lo que pasa es que también planteábamos que esa no era solo la solución, porque al final, si solo trabajamos punitivamente, no hay una concienciación real de los usuarios y las usuarias. Entonces sí que hemos pedido también a la mancomunidad que se trabaje una campaña de concienciación para recuperar un poco el civismo, que es que últimamente estamos viendo que se está perdiendo en todos los ámbitos. Ya no solo en nuestro trabajo, sino en el día a día, en muchos ámbitos. Está el tema de las manparas, que tristemente las hemos probado ahora en San Ferminés y ha sido el año que más agresiones hemos sufrido. Entonces también habrá que haber un debate si realmente la manpara sirve o no sirve. Que hemos solicitado que tanto a mancomunidad como a la empresa se personen en la acusación hacia los agresores y por mancomunidad nos han dado como el visto bueno, pero no se ha personalizado, digamos, no se ha concretado y la empresa desde luego está como ausente. O sea, para la empresa no existimos. El agresor se tiene que buscar la vida por su cuenta para ir al hospital, para... O sea, ni siquiera tiene un acompañamiento ni un seguimiento. O sea, por una parte vemos que estamos desamparados en ese sentido y nos parece que es una parte importante de que la empresa se tiene que responsabilizar de la seguridad de todo el personal que está trabajando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.